Música Hola amigos, bienvenidos de nueva cuenta a su canal FGBTV presenta Yo soy Nani Rubio y pues el día de hoy tenemos un programa especial No como los demás que siempre hemos tenido de... Que nomás estamos echando cotarrero Esta vez quiero que lo tomen muy muy en cuenta porque se les va a hacer una gran invitación Y pues quédense conmigo para que vayan conociendo a estas personas que están a un lado de mí Y la razón de por qué están aquí Empezamos de este lado Hola amigos que nos están viendo, mi nombre es María Fernanda y soy cantante de la Sonora Santamera de Carros Correa Mi nombre es Alicia Negrete y soy directora y fundadora de la Asociación Civil Trascendiendo la URSS Mi nombre es Luis Eduardo, igualmente cantante de la Sonora Santamera de Carros Correa Bueno, platíquenme un poquito ¿Qué hacen? Mi nombre es Luis Eduardo, igualmente cantante de la Sonora Santamera Con la servida amiga que tengo entendido que les hagan apoyo de una autista Y tú eres la que está iniciando esto aquí en Guadalajara Sí, eh, 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 trascendiendo el autismo ya existía hace muchos años Pero hemos estado atendiendo a los tres años y ahora la finalidad es pensar en los adultos Por lo que nos vamos a dar la tarea de fundar un centro de vida adulta para funcionar con autismo donde ellos puedan desarrollar habilidades pre-laborales que necesitan manejar sus tiempos de negocio y en un futuro ser su lugar de residencia con los papás que nos faltan ¿Y cuál es el plan y su arena que están portando la Sonora Santamera? Con César Cossillo, que ya todo Guadalajara sabe quién es César Cossillo Así que esto va a ser un baile en grande Estamos aportando nuestro pequeño grano de arena a través de la música Invitando a la gente a que pase una cena-baile en compañía de sus seres queridos, de sus familiares Y sobre todo para apoyar este sueño que tiene Alicia de formar un centro para jóvenes adultos con autismo Que puedan ser autosuficientes y que puedan desarrollar sus habilidades Y que como ya lo mencionó en el futuro, ellos puedan tener una residencia No existe un centro así actualmente en nuestro país Sería el primero, sería Guadalajara, la escuela de mucha alegría y de mucho orgullo Y Alicia es una mujer moderada que lo que quiere lo hace, que se lo propone Pero necesitamos mucha ayuda de todos ustedes para llevar a cabo este sueño y que sea la realidad Que seamos con otros países como en España, como en Alemania, en Estados Unidos Que ya hay centros que se encargan de jóvenes adultos con autismo con esta condición Y que en México no existe actualmente y desgraciadamente el gobierno no apoya estas causas Es una asociación civil Y pues necesitamos de toda la gente de Guadalajara Y que pasen un muy buen rato y sobre todo que sepan que están apoyando una causa hermosísima Si la gente quiere saber informes sobre esta asociación De a lo mejor de qué edad pueden ingresar Si se les lleva algún costo En dónde están ubicados ¿A dónde pueden acudir o a qué número pueden ir? Nuestro teléfono es el 33-2410-6332 Es el teléfono de la institución El celular es 33-1449-0043 Ahí puedo recibir toda mi información acerca del evento o de la institución ¿Tendría algún costo? El evento sí, cuesta 980 por persona La aportación Esto es cena, baile, show Pero sobre todo es un evento con la causa Es el primero de muchos que tenemos que hacer para lograr nuestro objetivo Que es muy costoso Sí, definitivamente lo va a hacer Pero si no damos el primer paso Pues no podemos dar el segundo de la decisión Realmente se puede decir que es barato Porque el NAPO es una causa muy importante Ya que mucha gente no tiene esa información De lo que realmente es el autismo Lamentablemente aún se sigue rechazando a este tipo de personas Y pues sí se necesitan más asociaciones Y con más información para que sepan Más a dónde puedan acudirse A lo mejor tienen algún familiar así O si tienen algún amigo No sabemos realmente Pero es algo muy barato Vayan para que vayan a ver a la zona de santanera A ponerse un bailecito Pero sí me gustaría saber un poquito más de Cómo nace esta mancuerna De invitar a la zona de santanera A que formen parte Bueno, nosotros somos de Guadalajara Para empezar Y yo tengo ya muchos años de conocer a Inalicia Yo aparte soy cantante, soy fotógrafo Y alguna vez me pidió de favor Que fuera a tomarte Que pueda salir de unas fotos del centro Y yo conviví mucho tiempo Muchos días con todos los niños y las niñas Yo iba a dar Y resulta que terminé recibiendo mucho Y a raíz de una presentación Que tuvimos aquí en Guadalajara Hace poco Alicia se me atrevió un poco Y me preguntó Oye, si hubiera la posibilidad De que viniera a hacer un evento Así asado Me platicó más o menos en Santan Y lo platicamos allá En Ciudad de México En las cocinas Y bueno, pues todo Todo está marchando Fue gracias a eso Vamos a estar queriendo La verdad Se hacen las relaciones Y la verdad Que no sabes Si realmente más adelante No se van a visitar El resultado De un gran evento Que se espera Yo en Guadalajara Para que asisten ¿Cuál es su sentido De formar parte de esto Tan bonito la verdad Porque no a diarios Hacen este tipo de eventos Hacen solamente Felicidades de iglesia Pero la verdad Yo creo que es muy importante Estirar eventos Con caos Estamos con 25 grados Estamos de verdad Muy agradecidos Con el municipio Porque estamos Por lo que ha hecho Todos estos niños Con niños Con esta condición Y la verdad Es que la estamos estudiando Estamos orgullosos De ella Y creo que se viva Entonces Estamos La señora Santana De Gran Desclarado Felices de este evento Y van a ver En el escenario Como vamos a echar La casa por la ventana Este 28 de marzo Sí Que no Que bueno Que recuerden también Que lo que van a ver En ese evento Es un fragmento De lo que se vivió En el Auditorio Nacional Entonces Traemos un show De ese nivel Para ustedes Y para todos Los chavitos De TEA Me haré el favor De invitar A todos los zapatillos Y a los que vienen De Foda También a que formen parte De ella Vengan a echar Este bailecito Y también apoyen A la suerte Claro que sí Amigos y amigas Que nos están viendo Mi nombre es María Fernanda Estoy con Alicia Negrete Luis Eduardo Chávez De Asociación TEA Y de la Sonora Santanera Y los invitamos Este 28 de marzo A las 8 de la noche Que no se pierdan La cena Baile con causa A beneficio de TEA Se la van a pasar Increíble No se van a arrepentir Recuerden Redes sociales Estamos en la página De Facebook Como TEA AC Y como la Sonora Santanera De Carlos Colorado Por si quieren mayor información Y les mando muchos besos A todos Pues ya lo saben amigos No se pierdan Este gran evento Esto fue FGVT de Presenta Y espérenlo Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil